El suyo que se trae, porque está, bueno, pues parece que tiene una relación con Cristina Arrapado, y... Pero a ver, me estás diciendo que... Es un amante, al parecer, que tiene... Parece que tiene un amante. ¿Un amante, ya? Al parecer. Yo no sabía esto. Sí, sí, sí. Lo sabe todo el mundo menos yo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo te explico, te explico. Tú explica tu argumento, porque yo te conto... Yo no lo explico, yo no lo explico. Yo no lo explico. Yo no lo explico. Yo no lo explico. Yo no me había enterado. Pero tal vez. No me había enterado. Pero tranquilo, que no eres, seguro que no. No, 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 estoy viendo. Que de verdad. Cuéntame, Juan. Pues ya lo ves. Yo tengo otro argumento, Javier. Bueno, yo he visto un vídeo en el que están juntos, simplemente charlando, no están en una relación sexual ni nada parecido, pero en el que sí que están intentando hacer un montaje. Parece ser que a esta chica le ha ofrecido un dinero. Pero esto lo sabes, perdona, porque has visto... Porque he visto un vídeo y he escuchado unas conversaciones telefónicas. ¿Has escuchado las conversaciones? He escuchado las conversaciones telefónicas. ¿Y qué dicen estas conversaciones? Pues te explico. Esta chica, la Cristina Rapado, se pone de acuerdo con una amiga suya, que se llama Pilar, en la cual le pide que por favor grabe unas imágenes, porque lo que pretenden es implicar a Maite el Zaldívar, lo que pretende es implicar a su novio, pues un poco para lavar su imagen. También hizo lo mismo con Asdrúbal, con Asdrúbal, ya esta tía lo hizo con Asdrúbal. Y he visto incluso un vídeo con unas imágenes, con unas imágenes con Juan Miguel, al cual le está haciendo una liposunción. Acabas de decir que el señor Muñoz le pone los cuernos a la señora Pantoja. ¿Es así o no es así? Yo lo que te digo es que la señora va diciendo eso. La explicación no la entendió muy bien. Pues te explico. ¿Esta es la señorita Rapado? Déjame terminar un segundo y después te lo explico. Parece ser que esta señora o esta señorita se ha puesto de acuerdo con una amiga suya en preparar una encerrona al novio de Maite Zaldívar. Pero perdona. Entonces, yo he escuchado unas conversaciones en las que parece ser que le está ofreciendo 10 millones de pesetas. Pero tú por esas conversaciones le está ofreciendo telefónicamente, está hablando de 10 millones de pesetas. Julián Muñoz a ella. Julián Muñoz es la que dice que le tiene coaccionada y en la que dice que tiene miedo de él. Y que por eso se presta a hacer este tipo de votaciones. Yo tengo que decir una cosa. ¿Alguien entiende algo? No, no entiende nada. Yo me he perdido ya. Y lo que menos entiende a Cristina Rapado. A ver, porque si aquí estamos hablando y no nos enteramos de nada, nadie en los niños hace rato que hace así como diciendo... Bueno, vamos a ver. ¿Qué quieres, ir al lavabo o hablar? Quiero hablar. Porque haces así como diciendo me meo, me meo. No, aquí, aquí, que tengo que decir algo. No te voy a la mear, ¿eh? Esto es mentira. Claro, mira, que no hay lluvia de nada. Esto es mentira. Cristina Rapado no ha tenido ninguna relación. Pero es mentira, que no hemos entendido nada. No, 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 no. Ha puesto los cuernos, no ha puesto los cuernos. No hemos entendido nada. ¿Por qué le ha puesto los cuernos? Pero no, que es mentira lo que está diciendo Juan. Es mentira lo que dice Juan. No, no, no. Pero si Juan no dice... Es que no, calla, no interesa. No os dais cuenta que Cristina es... ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Es una compañía aquí a la cerca! ¡Fuera, fuera! ¡Es que no lo interesa! Vamos a otro tema, me interesa. ¡Fuera, fuera! Cristina no me ha pasado. Este tema es un... Pero tengo que decir una porquería. No, no hay nada que decir. ¿De qué tema, de Cristina Rapado? No, de Julián Muñoz. Julián Muñoz, cuando estuvo casado con Maite Zaldívar... ¡Julián Muñoz está enamorado de Isabel Montalegre! ¡No hay nada más que hacerte! Y por eso, por eso quiere putear a su ex-mujer proponiendo un montaje con la Cristina Rapado. Pero por favor, pero por favor, está Esther Cañada rompiendo matrimonios, tú un día sí y un día no. Y ustedes hablando todavía de Julián Muñoz. Vamos a ver las declaraciones de ese ex-escolta de...